Hola, ¿Quieres saber qué compras hice en esta campaña número 6 de Oriflame? Vamos a verlo. En esta campaña número 6 de Oriflame hice unas compras y lo primero que encuentro cuando abro la caja, como siempre, es este papel que nos ayuda a proteger los productos que llegan acá adentro. Una amiga me pidió este set. Es un gel íntimo protector con frebióticos y ácido láctico que ayuda a valenciar nuestro pH. Luego, lo que solicité fue esta fragancia de aquí para hombres, para mi papá que me necesita. También pedí tallos de refrigerante para la casa. Este moradito es de 72 horas de habitación. Muy bueno, no tiene fragancia perfumada, es una fragancia natural. Y luego este aquí es de 48 horas y de alcohol también. Este es de 72 horas de protección. Este es de otro sarrolón. Este rosadito es de arrolón, 48 horas y ayuda a aclarar las axilitas oscuras, que les ayudan a aclarar el tono natural de la piel. También solicité dos esmaltes, que ayudan a alargar, perdón. Este es de 2 máscaras para pestañas, a prueba de agua y a prueba de sudor. Este es de 2 máscaras para pestañas, que ayudan a alargar y a dar volumen. Este es de 2, el de ducho, y el de chanfú. Este es de 2, el de ducho, y el de chanfú. Este es de 2, el de ducho, y el de chanfú. Este es de 2, el de chanfú. purificante, que ayuda a aplicar rápido las farinitas, los granitos, los heridos, también combate la gaspa, es muy bueno, ya lo volví con dinero, y solicité cuatro tonos, perdón, tres tonos de labiales, este es un rojo, este es un plum beauty, este es el rojo, este es el plum, y este es el rojo puro, son mate los tres, son tonos mate, y pedí dos delineadores para ojos en gel, en tono marrón, para mí, y en negrito, son a prueba de agua, son muy buenos, son retráctil, y lo último que me viene en esta cajita, es el catálogo de la siguiente campaña, por si quiero hacer otras compras, y me han regolado por acá, un probador del próximo, de la próxima fragancia, que estará disponible, vamos a leerla después, y eso es todo por ahora, muchas gracias por ver mis compras, nos vemos, hasta pronto.